¡Bienvenidos a la obra! ¡Bravo! 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 Dando continuidad al programa de obra pública por parte del gobierno municipal de Tampico, este martes se dio arranque a dos acciones a base de pavimentación de concreto hidráulico, todo ello mediante la inversión del orden superior a los 5 millones de pesos. En primer término, la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, acompañada de los vecinos de la colonia Morelos, dieron el banderazo de obra de la calle López Rayón entre Vicente Guerrero y Barda de Protección en este sector. Arteria, la cual quedará concluida en un periodo no mayor a 70 días, beneficiando un promedio de 95 vecinos de manera directa con estas dos cuadras. Muchísimas gracias a nombre de mis vecinos, propietarios de esta colonia, de esta calle, Ignacio López Rayón, le damos las gracias, maestra. Estamos muy agradecidos, muy agradecidos porque vamos a tener una calle digna. De su ímpetu y decirles que somos un gobierno que está cerca de la gente, que trabaja de la mano con la gente, que somos un gobierno sensible y que disfrutamos todo lo que hacemos todos los días porque sabemos que es para bien de nuestra comunidad. Que Dios los bendiga y que dentro de 70 u 80 días aquí estemos bailando para inaugurar esta calle López Rayón. Así mismo y minutos más tarde, la autoridad municipal acompañada de integrantes del Cabildo y vecinos de la colonia Obrera dieron inicio a la obra de pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Nayarit, acción a realizar en dos etapas en la que se estima la entrega en un lapso mayor a 70 días, misma que va contemplada con nomenclatura, guarniciones y banquetas, rampas en todas las esquinas, además de obra eléctrica e instalación de luminaria, entre otros. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello. Gracias. 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 Gracias.